a mí no me importa que tú y yo seamos hermanos yo hace tiempo que quiero estar contigo porque yo te deseo a ti pero yo no estoy porque tú eres mi hermano no importa también yo tengo mi novio dios mío su propio hermano abusando de ella no tiene corazón y te gustó pero como que porque yo hice esto es que era justo que yo lo hiciera porque desde hace mucho yo te estoy observando te estoy mirando no te lleve de eso que nosotros somos hermanos nosotros no somos ningunos hermanos y a ti te encantó te gustó eso y cuidadito con decírselo al noviecito tuyo y te guste nada más te digo me escuchaste me escuchaste ven acá y que tú haces en ropa interior en la calle tu hermano que abusó de ti eso es mucha mentira tuya deja de estar levantando calumnia eso será lo último de que tu hermano abusar de ti él no abusó ningún de ti eso seguro fue el noviecito tuyo porque yo eso me lo sospechaba de hace mucho entra para la casa si no quiere que se lo diga tu papá entra para la casa ven acá oye oye esa mentirosa di que el hermano de ella yo me lo sospechaba eso hace tiempo que el noviecito de ella le iba a hacer algo esa mentirosa poniendo ese muchachito no que no está ni su propia amiga hay que hacer el trabajo donde emilio la otra cuestión rafael dime qué pasó tú no sabes que yo vi la hermana tuya allí en ropa interior en la calle diciendo que tú abusaste de ella como que fue lo que ella dijo que tú abusaste de ella incluso yo le dije que no que no que no te metiera en eso que tú no daba para eso como ella se va a inventar una cosa así para que lo sepa si está diciendo ella que fue su hermano que abusó de ella y yo le dije eso es mucha mentira tuya tu hermano no lo da para eso te abusaron de ella si dije que tuve abusado de ella ay dios mío déjame ir para la casa está bien gracias por decírmelo vete vete ya tú sabes vete amiga mira amiga yo visto no tiene que decirme nada a mí nadie me cree yo te lo dije a la vecina y me dijo dije que eso fue mi novio tú sabes que mi novio nunca me ha tocado y se ha pasado conmigo y si papi también yo te lo digo papi no me va a creer tranquila amiga yo sé que voy a hacer yo sé tranquila tú tranquila ponte la ropa yo sé que voy a hacer ella tranquila ahora mismo voy pan de la policía a ti quería verte y qué pasó conmigo ahora entonces tú dij que abusaste de la hija de Bartolo como así yo no yo no 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 ahora están checando el pobre infeliz de su hermano y que el que abusó de ella como es que tú haces eso después que tú no te vas a decir que fue su hermano porque yo no he tocado a esa niña yo nunca le he hecho nada malo ahora quiere venir la carita como un gato muerto no yo no te metí en ese problema no ustedes si sabes ahora quieren checar el pobre infeliz de su hermano que no se mete con nadie decir que fue el que abusó de ella no sabiendo yo muy bien que fuiste tú no yo no no vengas a decir mi mamá porque yo te vi entrando para su casa y abusaste de ella de esa pobre niña eso es mucha mentira suya mucha mentira no yo hablé con su papá para que te pongo en su puerto ratrero ay papá dios ayúdame oye tú esto es una jodiendo aquí hasta la banquera ya le dio en su mento a uno tienen aquí como que uno está de más a todo el mundo lo aumentaron a todos los meses guayos aquí mamando gallo oye yo a veces lo pienso de retirarme de esta vaina y me tiene que poner eso por eso comando buenas tardes señorita mire allí hay una amiga mía que el hermano la violó y nadie le quiere creer que la violó no de verdad comando ustedes están inventando esas cosas como va a ser que un hermano criado junto desde que nacieron va a ser cosas así yo lo vi comando y nadie le cree creer nadie le cree creer bueno yo lo que voy a hacer es que denme los nombres de ellos y dígame la dirección para poner la gente a investigar eso porque las cosas no son así entonces quiere dejar dicho que todo el mundo le andas diciendo ahora que yo hice esto que dice aquello dime suéltame suéltame déjame tranquila ¿cómo que esto suéltame? ¿porque tú no le andas diciendo a la gente? yo le diré que tú no le andas a nadie suéltame déjame tranquila veste ¿Usted está segura de lo que usted está diciendo? Que sí, 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 yo lo vi Bueno, nosotros le vamos a dar seguimiento a eso Vamos a hablar con la jovencita primero Porque las cosas tampoco son así Que me dijeron una cosa que aquella Yo la voy a dejar a ella Y la voy a poner en conversa con la compañera aquí A ver lo que ella dice Chachones, vengamos un rato Tenemos operativo Vámonos Tú vas a ir Yo te dije a ti que tú vas a irme a lo que quieras No, suéltame, déjame